de Mario Aburto, alguien a quien tú también respetas por su trabajo, ha escrito un hilo muy interesante sobre dos agentes de la DEA coludidos con el narco mexicano y hasta con el exdirector de la DEA en México. No sé si viste el hilo y me parece muy interesante preguntarte tu opinión porque publica Laura Sánchez Ley, la periodista Laura Sánchez Ley. ¿Se acuerdan de los dos agentes de la DEA coludidos con el narco y hasta con Palmeri, exdirector en México? Estados Unidos ha decidido terminar su juicio y es que empezaron a acusarse entre colegas convirtiéndose en una exhibición de secretos revelando qué hacen, incluso los que siguen ahí, dice Laura Sánchez Ley en un largo hilo. Aunque el juicio fue bastante exprés, los agentes de la DEA y del FBI se lanzaron mutuas acusaciones e incluso muchos pedían que no se revelara más información del corazón de la agencia antinarcóticos. El proceso se convirtió en algo que recuerda más a los juicios contra narcos porque, entre otros aspectos reveladores, durante la etapa final de las pruebas y contraargumentos, los agentes llegaron a acusar a sus colegas de utilizar testigos protegidos criminales. Hasta ese punto llegó esta historia que incluso la misma Fiscalía de Estados Unidos dejó entrever que parece sacada de una película. Si no juzgue usted, por ejemplo, el cuestionario del juicio, dice Laura Sánchez Ley. Un par de semanas antes de arrancar el juicio contra los agentes Manuel Recio y John Constanzo, la Fiscalía envió un cuestionario para examinar a los posibles miembros del jurado. Entre las 50 preguntas había unas que lucían un poco ridículas, dada la gravedad de los cargos. ¿Ve algún programa de televisión, película o documental sobre justicia, sobre true crime o personas acusadas de crímenes? ¿Qué programas ha visto recientemente? ¿Esos programas afectarían de alguna manera su capacidad de ser justo en este caso? ¿Escucha usted podcasts? La Fiscalía quería saber si los jurados eran fans de series como Making a Murder, donde los acusados al final resultan ser víctimas del sistema. Porque honestamente la historia de Recio y Constanzo sí parece sacada de una serie de televisión con todo y sus arcos dramáticos. Manuel Recio es un hombre recién jubilado que trabajó con excelencia para la DEA desde 1997. En el año 2018 decidió montar su propio negocio, Global Legal Consulting, una empresa pequeña que brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores penales. Pronto se dio cuenta de que sus años en la DEA podrían ayudarlo a hacer crecer con atajo su negocio, así que contactó a un agente llamado John Constanzo Jr., otro policía sin fichas rojas en su expediente interno. Desde una oficina en Florida arrancaron el negocio. La página aún está en Internet, algo anacrónica y sobria, con bloques de color azul y secciones divididas en pequeños cuadros con logos obtenidos de páginas genéricas. Ofrece investigación y uno muy peculiar llamado vigilancia. La vigilancia generalmente se lleva a cabo para investigaciones de infidelidad, dice la página web, pero claramente los servicios de los agentes de la DEA no se concentraban en pequeños deslices matrimoniales porque Recio y Constanzo omitieron detallar sus servicios estrella. La obtención de información secreta desde la plataforma de la DEA, como el sistema de información de narcóticos y drogas peligrosas, el NADIS por sus siglas en inglés, una herramienta que contiene información sobre personas que están o han estado bajo investigación. Recio y Constanzo fueron descubiertos gracias a una operación encubierta realizada por sus propios compañeros de la DEA. Según los registros policiales, se reportó el arresto de John y el de Manuel justo el mismo día, el 20 de mayo del 2022. Y continúa este hilo de Laura Sánchez Ley. A mí lo que me llama la atención es que las autoridades de Estados Unidos hayan estado decididas a terminar este juicio lo más pronto posible cuando empiezan a salir los trapitos sucios. Y así como uno puede aspirar a que terminen las manzanitas podridas de salir de estas agencias, porque Estados Unidos nos vende una DEA, un FBI pulcra, casi casi perfecta, y resulta que tenemos a personajes de la DEA, del mismo círculo, trabajando en contubernio con los capos, con los cárteles de la droga mexicanos, en momentos en que el más alto policía en tiempos de Calderón también está esperando sentencia en Estados Unidos, Paco. Bueno, Vicente, mira, el caso es bien interesante. Ahorita regresamos a Nicolás Palmeri, del que habla Sánchez Ley. Porque es bien interesante, recuerda, nadie se dio cuenta cuando lo corrieron prácticamente a Nicolás Palmeri, había sido hasta dos mil o fue hasta dos mil veintidós una especie de director regional de la DEA para una de sus principales plazas. Yo digo que está entre las tres principales para el combate al narcotráfico. Así que este caso de Recio y Constanzo, de los agentes o exagentes Recio y Constanzo, forma parte de este caso de Nicolás Palmeri, que fue silenciosamente, digo yo, suspendido, recuerda, por vínculos inadecuados con abogados de narcotraficantes. Los abogados de narcotraficantes mexicanos se llevaban a Palmeri, a Miami, a comer, a hacer lo que tú quieras. Así que duró, después de catorce meses en el cargo como director regional, le encuentran que tiene una extraña relación con los abogados de los narcos y lo corren y ese mismo año, en dos mil veintidós, sale a la luz pública este caso de estos agentes que juzgan en Estados Unidos y lo tratan de callar. Pero mira, antes yo te decía, solo hay que ver que desde mil novecientos setenta y tres, cuando crean a la DEA, la DEA nunca ha cumplido el papel para lo que se señaló y que era un papel para primero detener el narcotráfico en Estados Unidos, que era en esa época una pandemia gravísima. Lo crean en setenta y tres a la DEA, pero de inmediato la DEA descubre que puede tener otras tareas más lucrativas como el conspiracionismo de América Latina hacia abajo y de inmediato se apodera de otras políticas menos para los que fue creado. Pero en ese contexto, recuerdas, hace poco la directora de la DEA, Ann Milgram, fue acusada de malversar fondos o de una especie de corrupción por entregar contratos más o menos por cinco millones de dólares sin ninguna regulación, brincándose todo. Así que, si encuentras tú a la directora de la DEA que está involucrada en escándalos por la evaluación, pues tienes que hacer una evaluación después de cincuenta años de la DEA, tienes que hacer una evaluación de lo que ha sido la agencia, no solo del caso de su director regional de México, de Palmeri, sino de su directora general, y luego ya vas a encontrar acusaciones muy perturbadoras que van más allá de Nicolás Palmeri y que involucra a toda la DEA y te vas a encontrar que cuando haces una evaluación, pues hay corrupción, hay colusión con el narcotráfico, hay lavado de dinero. Entonces, descubres que sus escándalos los llevan aparejados a la complicidad con criminales en los países que operan, no solo México, Colombia lo mismo. ¿Cómo tú o cómo uno puede explicarse, por ejemplo, que cuando Colombia acepta que haya bases, o que operen por lo menos en ocho, ocho, nueve bases soldados estadounidenses en Colombia, los narcos mexicanos hayan podido entrar a Colombia y hoy estén controlando gran parte incluso de la producción, pues solo a través de la corrupción de los agentes de la DEA, de lo que nunca, nunca se habla. Se han documentado casos de corrupción, aquí los tienes, en México, en Honduras, en Colombia, en Haití, hay inteligencia comprometida, porque así han trabajado en deshaceo los agentes de la DEA en todo el mundo. Se hicieron dioses, retomaron incluso tareas que antes tenía la CIA. Si hay evaluaciones independientes nos vamos a encontrar con que hay eso, corrupción muy abierta, que hay colusión con los narcotraficantes y que por eso mismo no puedes combatir el narcotráfico como se debe, entre otras cosas, independientemente de los problemas internos que tengan, cada país, Colombia, México, Haití, Honduras, hay una corrupción abierta, abierta, hay robo de droga, hay robo de dinero que se decomisa en efectivo, así que los agentes de la DEA se convirtieron también en criminales, pero ¿qué pasa? Pues que no lo pueden aceptar, no lo van a aceptar, aceptan, está documentado que aceptan sobornos de criminales, como cuando ellos acusan a cualquier policía mexicano o de cualquier otro país, en Perú, ellos también reciben sobornos. Yo te decía, Palmeri recibía sobornos de abogados del narco, ¿para qué lo recibía? Pues justamente para negociar algunas cosas. Ellos fueron acusados en su momento de obstruir parte del caso de Iván Reyes Arzate, si lo recuerdas, uno de los mayores colaboradores de Genaro García Luna, así que están involucrados, lo haría también el caso García Luna, y ellos fueron acusados hasta que finalmente la reina Iván Reyes Arzate pues se declara culpable, lo juzgan en Estados Unidos, pero ¿cómo haces para limpiar una institución que fue creada con un objetivo, no lo cumple y toma otro papel de infiltrar y conspirar en gobiernos de otros países? Y que era un papel que tenía la CIA, es decir, hacen trabajo de inteligencia también, así que las acusaciones, mira, y este juicio que se sigue a dos exagentes, a Reyes y a Constanzo, forma parte del escándalo que estalló en 2022 en México con el director regional y que se lo llevaron calladitamente, mira, este por lo menos salió, aunque sea poquito y lo ocultan, pero el de Palmeri no salió nada, y Palmeri se va porque tenía relación con narcotraficantes y con sus abogados, así que la DEA no está dispuesta nunca a abrir esos escándalos, ¿por qué? Porque significarían abrir un escándalo mayor en los que está involucrada la DEA desde que en 1973 fue creado, es decir, es una corporación que se corrompió desde el principio y se corrompió completa, ha corrompido gobiernos, ha corrompido policías, de todo el mundo, de todo el mundo, pero en América Latina se les dio muy bien, así que los agentes pueden hacer lo que se les pega la gana, porque tienen ese poder de agentes de la CIA, agentes de inteligencia, y yo te digo, no hay manera de cubrirlo, aunque la CIA, la DEA como la CIA siempre encubren esos casos, ¿por qué? Porque serían muy dañinos internamente en Estados Unidos, no aquí, sin que la CIA se encubría en una época, bueno, pues ahora la DEA, la DEA se encubre, ¿por qué? Porque los escándalos, la destruirían prácticamente, escándalos desde allá adentro, pero si abren escándalos de la DEA, abrirían escándalos de la CIA, escándalos del FBI y en Estados Unidos, así que es el cochinero completo, Vicente.